Lamentable noticia, Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia y permanece en el área de terapia intensiva. La reconocida actriz ingresó a un hospital en la Ciudad de México alrededor de las 2 de la madrugada. Carmen Salinas Lozano, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Carmelita Salinas, fue hospitalizada de emergencia alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves 11 de noviembre. De acuerdo con información reportada por Noticieros Televisa, la actriz de 82 años ingresó al hospital por un derrame cerebral y permanece en el área de terapia intensiva. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, se les mantendrá informado sobre el estado de salud y evolución. Atentamente, también se reconoció que la reconocida intérprete fue internada en un hospital privado de la colonia Roma dentro de la Ciudad de México. La mexicana goza de una gran trayectoria en la televisión, el cine y el teatro, y sus hijos han seguido sus pasos en el mundo del espectáculo. Tal es el caso de Jorge Salinas, el famoso galán de telenovelas en ese país. Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas del medio, no sólo por su amplia trayectoria artística, sino que también por su inigualable carisma y sus constantes opiniones sobre diversos temas del espectáculo. A sus 82 años, la actriz empresaria y política mexicana tiene una de las trayectorias más sólidas y reconocidas del país. Hasta el momento, no hay más información sobre el estado de salud de Carmelita Salinas en sus redes sociales, pero seguiremos pendientes cuando se emita un comunicado oficial sobre el verdadero estado de salud de Carmelita Salinas. Déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que te has enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.